Tenía unos dueños muy amables y trabajadores. Ellos amaban a todos los animales que tenían y justamente por eso los animales los ayudaban. ¡Hola amigos! Bienvenidos a Natcha Aprende. Yo soy la profe Daisy y les cuento que el día de hoy aprenderemos una combinación de letras muy muy especial. Y también les contaré una historia muy interesante. Pero antes, ¿qué tal si revisamos juntos las actividades de la lección anterior? ¿Recuerdan cuál fue la letra que estudiamos en la lección anterior? Sí, la letra BR. Esta combinación de letras con la cual aprendimos muchísimas palabras nuevas. Vayan por las actividades y las revisamos juntos. ¡Wow! Esas caligrafías de las letras BR quedaron preciosas. Y veo que lograron realizar el crucigrama correctamente. ¡Muy bien amigos! Muy bien amigos, como les decía el día de hoy, les contaré una historia muy especial que le pasó a un amigo granjero. Tienen que prestar mucha atención porque en esta historia se encuentran las letras que aprenderemos el día de hoy. Así que vamos a escucharla. Había una vez una granja que no tenía nombre, pero tenía unos dueños muy amables y trabajadores. Ellos amaban a todos los animales que tenían y justamente por eso los animales los ayudaban con el trabajo de la granja. Un día, el granjero de la familia descubrió una letra G y una letra R entrelazadas entre una de las cabras. La familia se maravilló del descubrimiento y decidió usar esas letras para representar su granja. Desde entonces, la granja es conocida como la granja GR. Amigos, ¿qué tal les pareció la historia de la granja y los animales? A mí me encantó muchísimo. Y es que una de las cosas que más me gusta hacer es visitar las granjas. ¿Ya identificaron cuáles son las letras que aprenderemos el día de hoy? Sí, son las letras GR. Y vamos a ver qué tal suena esta combinación de letras con nuestras amigas las vocales. Bien amigos, aquí tenemos la letra G y la letra R. Vamos a ver qué tal suena con cada una de nuestras amigas las vocales. La G, la R y la A suenan... La G, la R y la E suenan... La G, la R y la I suenan... 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 Y por último... La G, la R y la U suenan... 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 grú y la P con la O que suena po. Grupo. ¡Estupendo! Ahora busquemos la palabra peligro. La palabra peligro se escribe con la P y la E que suenan P, la L con la I que suena Li y la G con la R y la O que suenan Gró. ¡Peligro! ¡Excelente! Por último, ¿qué animal es el que está colocando en peligro al grupo de niños? Sí es un tigre. Para escribir la palabra tigre, primero tenemos la T con la I que suena Ti y luego la G con la R y la E que suenan Gré. ¡Tigré! ¡Perfecto! ¡Buen trabajo, amigos! Muy bien, amigos. Para la siguiente actividad tenemos estas imágenes. Un tigre y un agricultor. Los nombres de estas imágenes están incompletos. Les falta una sílaba, así que vamos a identificar cuál es esa sílaba que hace falta y escribirla para leer el nombre correctamente. Comenzaremos con la palabra tigre. ¿Cuál es la sílaba que le hace falta? ¡Así es! Es la sílaba Gré. Recordemos que esta sílaba la formamos juntando las letras G, R y E que juntas suenan Gré. ¡Tigré! ¡Perfecto! Ahora la siguiente palabra es agricultor. Esta es una palabra un poco larga, ya que tiene cuatro sílabas. ¡A-GRI-CU-L-TOR! ¿Cuál es la sílaba que le hace falta? ¡Sí! Es la sílaba Gré. Esta sílaba la formamos juntando las letras G, ERE y la vocal I que juntas suenan Gré. ¡A-GRI-CU-L-TOR! ¡Muy bien amigos! Hicimos un gran trabajo. Muy bien, para la tercera actividad vamos a ver las siguientes imágenes. Es un ogro. ¡Uy! Y una grúa. Pero las letras que componen los nombres de estas imágenes están todas desorganizadas. Así que vamos a ordenarlas para leer la palabra correctamente. Comenzaremos con la palabra ogro. ¡Esta! Esta palabra tiene dos sílabas, ogro. La primera sílaba es simplemente la vocal O. ¡O! Y la segunda sílaba es gro. Que recordemos la formamos con la letra G, N y O. Y juntas suenan gro. ¡O-GRO! ¡Perfecto! Continuemos con la palabra grúa. Esa palabra tiene dos sílabas también. ¡GRU-A! La primera sílaba es GRU. Que la formamos juntando las letras G, R y U. Y esta sílaba es muy especial porque en la letra U tiene la tilde de acento. ¡GRU! La última sílaba es solo una vocal. La vocal A. GRU-A. ¡Perfecto! Completamos todas las palabras y ahora podemos leerlas correctamente. ¡Bien hecho, amigos! Amigos, hemos llegado a la última actividad del día de hoy. En esta actividad vamos a encontrar una lectura y unas imágenes. Así que empecemos. Ronda de la familia. Entren todos a la ronda. Los chicos, papá y mamá. El perro, el gato, el canario. Vengan todos a jugar. Y cuando la rueda ruede, la familia cantará. Los chicos con voz muy fina y con voz gruesa el papá. En la ronda todos juntos, todos juntos estarán. Y cuando ruede la rueda, la familia bailará. También el perro y el gato. Con los chicos jugarán. Amigos, ¿les gustó la lectura? ¡Muy bien! Ahora vamos a identificar cuál palabra de las que están en la lectura tiene la combinación de letras GR. ¿Me ayudan? ¡Empecemos! ¿Cuál será aquella palabra que se escribe con la combinación GR? ¿Ya la encontraron? ¡Sí! Es la palabra gruesa. Esa palabra comienza con una sílaba que tiene cuatro letras. Una G, una R, la U y la E. Y juntas suenan GRUE. Y por último, la S con la A, que juntas suenan SA. Así tenemos la palabra gruesa. ¡Bien hecho, amigos! Muy bien, amigos, hemos logrado completar todas las actividades del día de hoy. Y aprendimos muchísimas palabras nuevas con la combinación de letras GR. ¡Estoy muy contenta! Recordemos que al finalizar de cada lección van a encontrar en la parte de abajo las actividades que nos ayudarán a practicar todo lo que aprendimos el día de hoy. Para la primera actividad vamos a practicar diferentes caligrafías de la letra GR con nuestras amigas las vocales. En la segunda actividad encontraremos algunas imágenes que representan gestos. Y deberán encerrar en un círculo aquella que representa la alegría. Me encantó muchísimo verlos el día de hoy y espero verlos en la próxima lección. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!